¿Qué es el futuro? También fallamos en simplemente hacer y no darle tantas vueltas, pero ya a estas alturas deberíamos aceptar que eso es parte nuestra. Pero también me di cuenta de algo que estaba muy mal. Esta carta no es para decirte lo que tienes que hacer. ¿Cómo voy a saber hoy lo que tienes que hacer tú, allá tan lejos? ¿Por qué te hago responsable de mí si no podrás ayudarme? No, esta carta se trata de mí, de cómo yo miro hacia atrás y veo hacia adelante. Se trata de los compromisos y que después tú verás si yo cumplí. No de las cosas que no hice y que debes hacerte cargo tú. No, este año descubrí que lo quiero hacer así, que es mejor que sea así. Así que esta carta se trata de lo que yo te dejaré, de los trabajos que te ahorraré, de las enseñanzas que ganarás y de lo bien que pretendo tratarte. Este año es el año del perro. Souser 2019, tú tranquilo y nervioso, estamos trabajando con usted.